Hola amigas y amigos, bienvenidos a Sinaloense Mar y Tierra. Hoy vengo a saludarte y a pedirte quédate en casa. Hoy vamos a preparar una rica, sencilla y muy refrescante agua de melón. Quédate en casa y preparemos esta refrescante agua. Son muy pocos ingredientes, aquí tenemos 2 litros de agua helada, un melón grande, una taza de azúcar, pero el azúcar es al gusto como siempre amigas y amigos. Así que te invito, quédate en casa y preparemos esta rica agua de melón. Aquí está el melón bien lavadito. Vamos a partirlo a la mitad. Miren, como pueden ver, tiene mucho jugo este melón. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un colador y aquí vamos a depositar las semillas para que el juguito quede en el recipiente. Este melón salió muy jugoso y dulce. Miren el jugo que traía en el centro el melón. Esta semillita, si tienes patio grande, tíralas ahí en cualquier esquinita y muy pronto podrás cosechar melones. Vamos a cortar el melón de esta manera. Está muy suave. Y vamos a comenzar a retirar la pulpa, tratando de respetar el área verde. No vaya a ser que nos cambie el sabor. Vamos a poner el melón que hemos cortado en trozos en la licuadora. Esta es una taza de azúcar, pero voy a poner un poquito menos. Si es necesario, vamos a ir probando y ajustando el sabor a nuestro gusto. Ponemos suficiente agua para licuar. Ya que tenemos licuado el melón, vamos a ponerlo en el agua. Miren, voy a poner el juguito que traía en el centro el melón. Y vamos a checar el sabor. Les recomiendo no sobrepasarla de azúcar, ya que así no nos quitará la sed. Ya está lista nuestra agua. Vamos a servir un vaso. Y aquí tenemos ya esta rica y refrescante agua de melón. Quédate en casa, prepárala y disfrútala con toda tu familia. Te invito a que te suscribas y me regales un like. Muchas gracias por tu visita y muchas bendiciones. Nos vemos muy muy pronto en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.